En otras noticias, estudiantes y docentes de la Universidad Pedro Ruiz Gallo exigieron el pago de la homologación salarial pendiente a los catedráticos. Asimismo, demandaron un mayor presupuesto para dicha casa de estudios. Docentes y alumnos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se movilizaron por las principales calles de la provincia de Lambayeque a fin de exigir al presidente Alan García el cumplimiento de sus demandas. El punto principal de su plataforma de lucha es el pago del tercer tramo de la homologación de los docentes. Estamos unidos por el tercer tramo de la homologación que ya de una vez el gobierno tiene que sentarse a dialogar con nuestros dirigentes para no ir a la huelga nacional indefinida que ya está programada para el día 23 de septiembre. Asimismo, exigen la implementación de laboratorios, la gratuidad de la enseñanza universitaria, un mayor presupuesto para las universidades nacionales, la vigencia irrestricta del medio pasaje y un seguro de salud para los estudiantes universitarios, entre otros. Por espacio de 10 minutos, los manifestantes bloquearon la carretera panamericana, la misma que une Lambayeque con Chiclayo.